El CAF Estepona de cadete femenino ha conseguido el tercer puesto en el Campeonato de Andalucía al vencer al Candray de Cádiz por 56-44. En la final del torneo de baloncesto, el Agustino Granadino se llevó el triunfo y el título tras ganar al equipo G más B, también de Granada, por 50-43. Los tres primeros se clasifican para el Campeonato de España. Ayer salimos muy mal, no estuvimos más acertadas y hoy sí, hoy se han metido en el partido desde el principio y se ha notado. Ayer podíamos haber competido si no hubiésemos salido tan mal y hoy sí, hoy teníamos que terminar ganando porque se lo merecían. ¿Cómo están las niñas? Súper contentas. Es un bronce que sabe a oro. Hay cosas que mejorar, ¿verdad? Sí, sí, muchas cosas, pero ya hoy lo malo da igual, eso le importa que hemos ganado y tenemos la plaza para el Campeonato. Le queríamos dedicar la victoria a nuestro coordinador Rafa Piña y a su hijo que tiene al hijo en el hospital malito y se la queríamos dedicar esta victoria. El CAF Estepona había conseguido su pase a cuartos como primero de grupo y se enfrentó el viernes al Roquetas de Almería, un partido que parecía iba a estar muy igualado desde el principio por el punto no al que puso el conjunto almeriense. Pero el buen estado de forma de las esteponeras hizo Mella en su rival que poco a poco se defondó lo suficiente para que las chicas entrenadas por Tania y Bolet consiguieran abrir una pequeña brecha en el marcador de la lobilla. Al final el resultado de 67-56, 11 puntos a favor del CAF Estepona, fue suficiente para ganar el partido y obtener el pasaporte para las semifinales. Junto a ellas se colaban a sí mismos Agustinos que eliminó a Alepe, G más B que ganó al Náutico de Sevilla y el Candray de San Fernando con victorias sobre la Andalucía Promesas de Málaga por solo dos puntos. Y el sábado llegó ese día grande donde cuatro equipos buscaban dos puestos en la final. Fue un jarro de agua fría para el conjunto de Estepona que se vio superado por Agustinos de Granada, mientras que G más B derrotó al Candray. Triste eliminación del CAF y las chicas y entrenadores lo pasaron muy mal por no pasar a la gran final. Pero el domingo llegó la alegría con la victoria que hemos reseñado al principio muy trabajada sobre el conjunto gaditano del Candray con 12 puntos de ventaja para tranquilidad de la parroquia local y sabiendo que el tercer puesto permitía al equipo poner un broche de brillantes ya que estarán en el Campeonato de España a finales de mayo junto al G más B y al Agustinos de Granada. La verdad que sí, que se va a oro. Estamos muy contentos porque por primera vez vamos al Campeonato de España y estamos hablando de jugar con los mejores equipos de España de femeninos y estamos muy contentos, la verdad. Ahora recordamos que hace cinco años fue cuando empezamos a crear el campeonato femenino en Estepona. Empezamos con un equipito y mira hoy, estamos pisándonos con todos los equipos mejores que hay en este país. En la clausura estuvo la concejala del Ayuntamiento, Begoña Ortiz, y el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio Torres. No me canso repetir que cuando las cosas se repiten en el tiempo no es casualidad que estemos en Estepona, no es casualidad. Eso es el buen trabajo del club y por supuesto el apoyo que tenemos siempre del Ayuntamiento. ¿Contento con toda la organización? Muy contento, la verdad muy contento. La grada se ve animosa, con mucho respeto, que es lo que reivindicamos siempre. Y a nivel deportivo ya se está viendo, es una maravilla.